¡Gracias! 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 Todo listo en la fortaleza del patriota, que es el encuentro entre Tec Campus Ciudad de México contra el equipo visitante Tec Campus Monterrey. La patada de salida, el fildeo en la yarda 27 y empieza el regreso. La patada de salida, el fildeo en la pelota, el equipo visitante Tec Campus Monterrey. Tec Campus Monterrey con la primera ofensión del partido. El fildeo en el lado del otro. Entregan al corredor. Buenas para Ceren. Y Tec Campus Monterrey con la primera serie ofensiva del partido. Carga el equipo de Monterrey. Hola, lanza el partido. ¡Vamos! 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 En la defensiva de Monterrey deteniendo atrás de la línea de golpeo. ¡Vamos! ¡Alta dos! ¡Corremos al tanto! ¡Vencio! 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 Pase demasiado largo ¡Vencio! 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 Tercera oportunidad 15 por avanzar para Ciudad de México Presiona Mariscal Alcalde por piernas Y lo detienen atras nuevamente ¡Vencio! 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 Paraspase por el barro derecho Y un templo No están malos en el terreno de juego Será carta oportunidad para Ciudad de México Llegando a la yarda, 30 Llegando a la yarda, 30 Segunda serie ofensiva para Ciudad de México Presiona el mariscal, sale por piernas Ya lo detienen, perdiendo dos yardas el equipo de Ciudad de México Por tierra ahí, no puede conseguir avance Hay un retroceso de par de yardas Tercera y cinco para el equipo de Ciudad de México Subacaba el tiempo y lo están deteniendo nuevamente Esta vez la pérdida es de cerca de 10 yardas Cuarta oportunidad y a despejar el equipo La patada con un bote que no favorece a Ciudad de México En la yarda, 30, va a quedar la pelota para Monterrey ¡Anda, ¡corredo! Hacia el centro incompleto por parte del equipo blanco ¡Anda, ¡corredo! Pase largo y es incompleto A esta oportunidad de despejar el equipo de región. Pica en la 30 y ahí ya la tocan los defensivos del equipo blanco. Desde la yarda 30 saldrá Ciudad de México para otra serie ofensiva. Destacando por tierra el equipo azul, consiguiendo 6 yardas en primera oportunidad. Vamos a ver cuál es el castigo. Segunda oportunidad, 15 para avanzar para el equipo azul. 8 para avanzar para el equipo de Ciudad de México. ¡Aplausos! 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 ¡Esta línea sí se puede! ¡Ganá! ¡No te distraen! ¡Ganá! Jugada gratis y el pase es largo, demasiado largo. Resulta incompleto. Pero el pasillo va a ser aplicado contra el equipo de Monterrey. ¡Venga! 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 El balón quedó en Dayardo a 34, a una del 1º y 10. ¡Gracias! Y ahora están consiguiendo la yarda que hace falta. ¡Gol! 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 Otra idea de activa, pero la de izquierda. Y abandona el terreno de juego sin ganancia. El señor Maristado alcanza a lanzar un pase. Y con el máximo lancio, con el gran servicio. ¡Gol! 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 Y ya era retardada ahí, consiguiendo unas tres yardas. Esa es la oportunidad de enseñarles para avanzar para el equipo azul de Ciudad de México. No logra ganarse en la jugada, será cuarta oportunidad. Se abre el hueco, lo aprovecha y está consiguiendo siete yardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con un segundo par de guardas. Y nuevamente un acarreo con 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 un acarreo Cuando marcan corte del primer 10, será cuarta y pulgadas por avanzada. Pulgada personal y están logrando con el máximo avance el primer 10, pero falta que haya indicación oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda oportunidad y es para avanzar, jugada de pase, pero si le acaba el tiempo el mariscal lo persigue sin intentar lanzar su pase, pero recibe fuerte golpe del mundo 7. Cuarta oportunidad y despegue por parte de Ciudad de México, pica en la yarda 21, sigue votando y levantan. Encerrado el momento del equipo de Mundo Rey para esta próxima torre. La segunda oportunidad, son dos por avanzar para Monterrey. El centro, un para ganar corte. Va a ganar una garra. La tercera y una. Realmente por el centro, esa vez, en el primer 10. La tercera y una. La tercera y una. La tercera y una. Segunda y diez para Ciudad de Líptico. Para atrás el nariz pago. Lancha el paso completo y los dos. Y ahora ya has visto a Ayerio Campos. Increíble el balón, un poco comprometido, pero el avance es muy bueno. La vuelta que se queda en el principio, que queda tenido en el terreno de juego. En el centro, avanzando, las yardas que faltaban para el primer 10. El balón en la yarda 37, en el campo que defiende Hunter Rey. Un balón, un regalo, un regalo in completo en la saga de la放 Green. Ciudad, 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 Ciudad. Ciudad, Ciudad. Ciudad, 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 Ciudad. Ciudad, 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 Ciudad. 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 Tiempo fuera solicitado por parte de Ciudad de México. Ciudad, Ciudad, Ciudad. Dar la patada de salida el equipo de Monterrey, muy buena patada, problemas con el fildeo, ya la levanta en la yarda 2 y empieza el regreso, llegando hasta la yarda 15 el equipo de Ciudad de México. Segunda oportunidad, 5 para avanzar. ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Te quiero ver, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! Están subiendo el guardaje necesario para el primer 10. Vamos, del Brascadenas. Primero 10, balón en la yarda 25. ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! ¡Venga, Marlon! Por el centro, el acarreo y consiguiendo solamente unas dos, quizá tres yardas. Y se acaba el tiempo reglamentario en esa primera mitad. Vámonos al mediotiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Y se reanudan las acciones de este encuentro entre TEC Ciudad de México y TEC de Monterrey. y ahora es primera oportunidad, balón en la yarda 25 exigida de el ataque, engaño hace el cortito completo y el avance hasta la yarda 32 a la ciudad de méxico en la bola 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 entregan la balón de la derecha, cancillo y muchas veces llegando también la balón a la yarda 40 y 1 en la bola en la bola en la bola ¡Cifre! 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 En primera oportunidad nuevamente con el corredor por el centro y consiguiendo esta vez cuatro yardas tres yardas en la playa llegadas en serie sacando el equipo de Ciudad de México pase incompleto pase ¡Cuidado! 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 pase por el lado izquierdo completo aún llegando a medio campo va a quedar una yarda del primer y es La cuarta oportunidad, no arriesga nada, Ciudad de México iba a despejar. Primero y diez, balón en la 22 y veda de pase. Hoy es una gran ocasión, se ha encontrado un mille que vivían pañuelos. Pero no hay nada, será segunda oportunidad. Luego la ocasión, luego número uno, y avanzando, moviendo las piernas, volando hasta la yarda quince. Tercera oportunidad, son unas tres yardas por avanzar para la ciudad de México. ¡Venga George! ¡Venga George! ¡Venga George! ¡Venga George! ¡Venga George! ¡Gracias! El segundo encuentro con Ciudad de 6 puntos para el equipo de Tec Ciudad de México. Van a buscar 2 puntos. El segundo encuentro con Ciudad de México La fuerza de 7 es el de los marcadores a ver, es un balcón ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Que no vean, Gil! ¡Que sea así de feliz! ¡Venga! ¡Embaquilor! ¡Embaquilor! Es nuestro dominio, Ciudad! ¡Embaquilor! y ahí alcanza a cubrir el equipo de Monterrey y por parte de Ciudad de México queda un jugador lesionado ¡Viva! 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 de encerrado a Ciudad de México en Ciudad de México. En primera oportunidad usando el ataque terrestre para dos yardas el equipo de Ciudad de México. ¡Vamos! 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 ¡No viste el mundo! ¡No viste, no viste! ¡No viste, no viste! ¡No necesitan ayuda! Cuarta oportunidad y a despejar Ciudad de México. Una patada en la yarda 50. Lo sacan del terreno en la yarda 41. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pase el puertito completo y lo lleva hacia la yarda 31, hacia la yarda 30. Segunda oportunidad, sin comenzar, y está consiguiendo las yardas necesarias. La yarda 30 y seis. La yarda personal del Mariscal, buscando por el lado derecho y llegando a la yarda 41. Segunda oportunidad, cuatro por avanzar, entregan al jugador número uno por el lado izquierdo. Y lo detienen con solamente una yarda de ganancias. Pase bloqueado en la línea, es incompleto. Cuarta oportunidad y a despejar Ciudad de México. La yarda 5 del balón, para el equipo de nuestro rey. La venta 30 y está muy rápidamente la defensiva hacia el trabajo de Ibn. ¡Atrájate! 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 El pase queda demasiado corto, hoy sin concierto, y ahora será cuarta oportunidad. Sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego. Se presiona una dispara, sale por piernas, y lo están deteniendo. Vamos a ver si es suficiente el avance para el primero y diez. Así es lo confirman los oficiales a mover las cadenas y el equipo de Monterrey. ¡Vamos! 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 La segunda oportunidad Daña y el mariscal la lleva por el lado derecho Encontra un hueco, lo aprovecha Lleva la pelota hacia la yarda 35 ¡Es la única que le sale! ¡Vamos! Una segunda oportunidad Por avanzar con el equipo de Lunterrey ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Pase completo y lo lleva a la zona de anotación. ¡Judas! 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 El punto extra es bueno, el marcador se coloca 21 para Monterrey, 14 para Ciudad de Míxico. ¡Limpia la Monterrey! 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 deteniendo al jugador en la yarda 24 primera oportunidad para Ciudad de México la hora de pase es cerca de ser interceptado pase nuevamente bloqueado en la línea para tercera oportunidad y es para avanzar hace que un poquito largo e incompleto será cuarta oportunidad para Ciudad de México ¡Buena, vaina! ¡Buena, vaina! ¡Buena, vaina! ¡ migrants! ¡Al the world! ¡Hola, guten día! ¡Piesto! ¡Vamos! ¡Al first! ¡Cl为rum! ¡Muchas сказas! ¡Gracias! Segunda oportunidad en sobrevanzar para Monterrey. En la que el tiempo al mariscal lo alcanza y lo detiene un ser de la línea de golpeo. Cuarta oportunidad y a despejar Monterrey. La patada es corta, pica en la 40, pero el bote favorece a Monterrey llegando hasta la yarda 27. Y cuando quedan dos minutos de juego tiene la serie ofensiva el equipo de Ciudad de México. En primera oportunidad el mariscal escapando por piernas. Tienen siguiendo un par de yardas. El primer contacto es que va a dar la ciudad de México y logra llevar el balón a la frente. La tercera oportunidad casi cuatro yardas para lanzar para el ciudad de México. Hace incompleto señalan los oficiales que lleva fuerte golpe el jugador de Ciudad de México que queda tenido en el terreno de juego. Cuarta oportunidad importantísima en las aspiraciones del equipo de Ciudad de México. Con cuatro yardas para lanzar. El pase es completo y es primero diez para Ciudad de México. En primera oportunidad detenidos dos yardas atrás de la niñera de golpeo será segunda y doce por avanzada. La tercera oportunidad aprovecha un grupo para unas ocho yardas. No hay norwayes. Todo tiene aquí. Es tuya. Es tuya. Vamos a tener la primera oportunidad de poder adicionar la primera vez para el reloj. El saludo del terreno de juegos. Es tuya. Vamos a tener la primera oportunidad para el reloj al salir del terreno de juegos. que defiende Monterrey en la jugada es bloquear el pase en la línea de golpeo segunda oportunidad Dios para avanzar últimos segundos después ganó el reloj el pase completo y abandona el terreno de juego para parar el reloj se manda por el primer día son valentes en la guerra 34 ¡cuálta más! ¡cuálta más! y segunda oportunidad y es por el lanzar sale por el centro del mariscal pero no consigue avance hay tiempo fuera solicitado por parte de Ciudad de México atrás el mariscal en pase completo por el mar izquierdo llegándolo hasta la guerra 2 y 7 a otro primero 10 todavía tiene esperanza en el equipo de Ciudad de México en poco era solicitado por parte de Monterrey primero 10 el balón en la llarga 17 pase al centro y rápidamente la defensiva impidiendo el pase completo sin embargo hay pañuelo en la jugada sin embargo hay pañuelo en la jugada castigado el equipo de TEC Ciudad de México también agarrando segunda oportunidad 10 por avanzar para Ciudad de México el pase cerca de ser interceptado pero resulta incompleto ¡Gracias! con 2 a Es el final del partido, la victoria es para el equipo de Monterrey, 21 puntos para Monterrey, 14 para TEC Ciudad de México. Equipo, 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 Equipo.